¡Hola, majos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se acaba el año 2018 y he pensado en hacer un vídeo reaccionando a mis vídeos de 2018. Algunos son buenos, otros son peores, otros estaba triste, ojeroso, con cara de asqueroso y en otros estaba, pues, muy feliz. Así que vamos a empezar con el primero de 2018, que fue, a ver, 6 de enero, ¿eh?, de 2018, oficial. El Barça ficha a Coutinho, vamos a ver. Estaba en la calle, ¿eh? Bueno, majos, por fin se ha hecho oficial. Coutinho es del Fútbol Club Barcelona, oficial. Así que todos felices. Ahora falta por saber si finalmente trasladar... Es que estaba cenando ese día en Atocha y llegó la noticia y, claro, digo, ¿dónde hago un vídeo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Muy buenas, Víctor. Alegro mucho de volver a hacer parte. Y efectivamente, como tú bien dices, hace aproximadamente 8 o 10 meses de aquella primera entrevista y de aquella convocatoria que hicimos en la puerta 52 del Carnot, de la cual aquella convocatoria tú tuviste una parte importante de culpa y aquí todo depende de lo que diga su majestad Leo Messi. ¿Está claro? ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Llegó el día y yo no sé cómo va a salir... Este es el día que quedé con suscriptores en Madrid para ver el Barça-Geta. Si me van a venir 40 personas, si van a venir 3... Es que estaba fastidiado porque no sabía, como era la primera vez que lo hacía, no sabía si iba a venir gente, si iba a quedar mal el asunto y al final vinieron más gente de la que me esperaba yo. Estoy cagado, pero ¿cómo me va la aventura? ¿Cómo me va el riesgo? Oye, oye, oye... Madre mía, yo hoy no me esperaba. Pero si tenía yo dudas de que íbamos a ser dos personas. ¿Y ya somos cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verá que llegue más gente? ¿Cómo te llamas? Iván. Iván. Este es del Madrid, creo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Ha venido un madridista? A ver, ¿te has visto algún vídeo mío? Ahora va a decir que no. Alguno he visto. Sí. Y a ver, ¿qué te parecen? Sé sincero, ¿eh? Sé sincero. Hombre, sin insultos, pero... Aunque sea de Madrid, lo ven. Total Camp, ¿cómo es? Es un clan. Madre mía, la que liamos en Madrid. Por cierto, si vais a Madrid, el puchero de mi abuela. Fantástico lugar. Atocha, palos de la frontera. Hostia. Juanma, hijo, madre mía. El partido contra el PSG que el Madrid pasa. ¿Qué si no? En Champions. ¿Qué si no? Maldito Juanma. Un golito más en el limiatorio de Champions. De Cristiano Ronaldo. Uno más. Sí, para irse después. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, Ratti. A la amarilla, a ver, Ratti. A la calle. A la calle. A la calle. Es que hay que ser... Es que encima no tienen cabeza. En serio. Es que encima no tienen cabeza. Esto es del Paris Saint-Germain. Eso es. Estoy indignadísimo, yo, con la imagen del Paris Saint-Germain. Madre mía. Y este equipo, el PSG, lo único que ha demostrado... Aquí viene la rajada. Tiene capacidades. Tiene capacidades. Tiene capacidad, por ejemplo, para la prepotencia. Tiene capacidad para mofarse de los rivales. También tiene capacidad... Es que es verdad. Y yo creo que es lo único que ha demostrado de limpiarse los mocos con los billetes de 500 euros mientras hacen el ridículo en el terreno de juego y luego lloran en ruedas de prensa por los arbitrajes. Eso. Lo más gracioso de todo es que Emery dijo en la previa del partido... Luego hicimos el ridículo nosotros contra la Roma, pero... Con Nacho Peña. Entrevista exclusiva Nacho Peña. El Real Madrid. No, hay que decirlo, ostras. El Real Madrid. La vida siempre ha estado ligada al Real Madrid, como bien sabes. Palacios, señor Palacios. Igual que la tuya está ligada al FC Barcelona, ¿no? Si no me equivoco. Hombre, un poquito, un poquito, un poquito. Es que lo llevamos aquí y... Es que esta entrevista, la verdad, me sorprendió bastante porque me encontré a un Nacho Peña que, bueno, que no me esperaba. Tampoco personalmente no nos conocíamos. Cara a cara nunca nos habíamos visto. Y me llevé una grata sorpresa, la verdad. Y a mí, mira, me la quería guardar para después esta pregunta. Pero a que no es nada malo que un periodista muestre sus colores. Luego, evidentemente, tú puedes hacer un diagnóstico totalmente riguroso a pesar de ser del equipo que eres. Claro, la gente no entiende que tú... Oh, no, es que eres mejor periodista porque no das tus colores, no enseñas tus colores, no os los enseñes al mundo. Venga, hombre. Eso es una milonga. Luego, tú, siendo culé, con más razón podrás reconocer cosas de los rivales si tu equipo lo hace mal, si tu equipo lo hace bien. Pero, claro, si eres culé incluso te dan lecciones de cómo ser buen culé. O sea, todo tiene sus cosas buenas, sus partes malas, si no dices tu equipo te lo van a acabar sacando. Los periodistas deportivos, los comunicadores, al final siempre somos... Por cierto, estoy viendo aquí que me di like a mí mismo, así me gusta. Siempre nos hemos hecho por algo, ¿no? Periodistas deportivos o comunicadores nos hemos hecho por algo. Y es porque de pequeño veíamos fútbol. Pues, quien diga que no tiene equipo, miente como un cosaco. Cuando yo leía los mensajes, por supuesto siempre he sido madridista, pero era objetiva haciendo mi trabajo. Siempre lo he sido. Pero hay gente que cree que porque tengas un equipo eres incapaz de ser objetivo. Entonces, prefería no decirlo. Pero luego mi función cambió en el programa y como me iba a convertir en tertuliana, me parecía... Digo, bueno, ¿por qué no voy a decir que soy madridista si lo soy? No pasa nada. Se puede ser más morbosa. 349.000 reproducciones, 4.000 me gustas, videoreacción del Roma 3, Barça 0. Vaya día. Es que nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba este resultado. Se nos va a complicar el partido, al fin y al cabo, ¿eh? Se nos va a complicar, al final, remontada de la Roma. Mira, os digo una cosa. Aquí, quien diga que había que tener cuidado, hombre, después de un 4-1, siendo un rival, digamos, en teoría, asequible de la Roma... Oye, no mintamos. O sea, nos veíamos en semifinales. Era imposible no pensarlo. Era imposible hasta para los que jugaban ese partido, que se lo creyeron. Es que era inexplicable, inexplicable. Es el Barça, ¿eh? Manolo es... Es que era para flipar. Es que... Era para flipar. En el Camp Nou, Cerd. Gol. Ahí está Cerd. Claro, Adana. Vamos. Otro del mejor jugador del planeta Tierra. Somos los líos que cantábamos, vamos. En todo el estadio. Aquí ya, campeones de liga, ¿eh? Realmente fantástico. Una vez más, nos fuimos a Canaletas. Mira, mira cómo estaba Canaletas. También sí que es cierto, yo creo que hubo menos gente que otros años, porque aún había esa desilusión por haber caído contra la Roma. Y se ganó la liga en muy poco tiempo, ¿no? Después de ese partido. Además, la liga la dábamos ya como conseguida desde hacía meses. Pero eso no le resta valor. Le da más valor todavía. El Barça es muy superior en esa liga. ¿Qué pasa, Majos? ¿Cómo estáis? Hago este vídeo para informaros que por ahora no voy a subir más vídeos. Que por ahora dejo YouTube. Y hago este vídeo. Sobre todo por las personas que, desde el principio, y también los que os habéis ido sumando poco a poco a este canal hasta llegar a 40.000 suscriptores, que no es moco de pavo, sobre todo para una persona que pensaba que no iba a haber ni el tato, me habéis apoyado. ¡Ay, qué momento! No tenía ganas de hacer vídeos. Creía que... Es que me agotaba hasta mí mismo. O sea, estaba muy agotado. Muy agotado en el sentido de que no tenía ideas, no tal. Pero cuando dejé YouTube, o sea, volví al mes. Me di cuenta de que tenía que seguir porque era algo que ya lo había convertido en una rutina. Y al mismo tiempo que me estaba cansando, que no tenía ideas, al mismo tiempo decía ¡Ostras, si es que me siento un poco vacío! Entonces volví muy pronto, la verdad. Estaréis hartitos de los comentarios que dicen si vuelvo a YouTube, si no vuelvo y me voy definitivamente, si me he hecho político y estoy en el Parlamento, si me he ido por las Champions del Real Madrid... Pero la verdad es la que voy a decir ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Así volví a YouTube de nuevo, madre mía. Con esa parodia de la decisión de Griezmann. Pero yo creo que nos falta algo. Yo creo que nos falta algo, me falta algo. ¿Para qué hago todo esto? ¿Para estar segundo y tercero en la liga de YouTube? Si vuelvo, tendré que fichar a Mr. Seitan. Presentación de Arthur, ahí lo vemos. Todo esto lo grabé yo, ¿eh? Ahí se acerca Arthur. Se coge el escudo. Y lo besa. Es que nunca me ha gustado que los jugadores que llegan a un club se besen el escudo. Nunca me ha gustado. ¿Que me sigue sin gustar? Sí, es que nunca me ha gustado. El reto de fútbol que hicimos. El primer reto que hice en el canal. Se la marco como ganamos. ¡Ja, ja, ja! ¡La música! Ya os lo digo yo, Marco. ¡Venga! A ver, es que estos ya los tengo demasiado recientes, ¿no? Aquí está la reacción del 5-1 al Madrid. Mira, 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 mira. ¡Arturito Vidal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creía, no me lo creía! Estaba ahí... ¡Ha pitado algo, ha pitado algo! Es que la verdad, estos ya los tengo los demás recientes, ¿no? Y los tenéis vosotros bastante recientes. Ya está, si es que no tengo nada más. Claro, con todo el tema de que me fui a Madrid, subí menos vídeos, ¿no? Hasta medio año he estado viviendo allí. La otra mitad del año la he pasado aquí, de 2018, en Barcelona. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo muy fuerte. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Que vaya bien!